¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy, pues bueno, vamos a continuar con el primer caso de la rana detective. No vamos a seguir hablando de lo de la tesis, no en esta ocasión. Ahorita nada más voy a jugar porque tenía tiempo y estoy bastante aburrido. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no juego esta cosa? Entonces, pues eso. No, vamos a seguir y a ver, cagamos hasta que acabamos el caso de una vez. A ver, nos quedamos la otra vez. Hecho por yo. Nos quedamos la otra vez que le entregamos el imán a este güey. Y este güey nos dio una caracola. ¿Cuál es la otra vez? ¿Qué le entregamos? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué sigue. ¿Tengo objetivos? ¿Pobre objetivos? No, no puedo ver objetivos. Bueno, pero el Chaguin nos dijo que habláramos con Larry. Hiciéramos hablando con Larry. Larry, una langosta. ¿Es una langosta? Bueno, esto para mí es una langosta. Tiene cola de langosta, tiene cara de langosta. Rojo como langosta. Entonces, pues vamos a hablar con él, ¿no? Hola, Larry. Larry. Hola, soy yo, Larry. Me queda claro que te llamas Larry, Larry. Larry es un artrópodo, ¿eh? Este... ¿Qué significa artrópodo? Pues básicamente que las patas están articuladas. Fin. O sea, se incluye para insectos. Este... Y, pues bueno, todo eso. Todos los... Sí. Oh, yo no fui. Ah, bueno, Larry. ¿Eh? Esos ruidos no salieron de mí. Ah, condenado. ¿Te pedorreaste o qué? ¿Por qué estás tan nervioso, Larry? Pero si no. Yo, Larry. No soy el que está haciendo esos ruidos nerviosos. ¿Ok? Créase o no, eso me hace suspechar de... Sí. Bastante perspicaz, mi amiga la rana. ¿Qué? ¿Qué no me oyes? Deja que... Dije que yo no hice esos ruidos. Sí te escuché, pero... No permitiré que me acusen de este vaso. Bastante paranoico, mi amigo Larry. Mi amigo Palinurus Elefas. Es el nombre científico. De las languesas. Bueno, la langoeste europea. ¿O la langoeste común? Eh... Ah, no. Qué alivio. ¿Me dejas? ¿Vas a hacerme preguntas? Pinche, Larry, ya déjame hablar. Maldito seas. Maldito seas, Larry. Me gusta. Venga, esa interrogación. A ver. ¿Qué hay con los ruidos? ¿Qué le sabes? Primero lo principal. Yo no soy el que lo estoy haciendo, ¿ok? Aprecio tu sinceridad, Larry. ¿Qué más? Ya entendí. Pero sí sé de dónde vienen. Ah, sí, condenado. ¿Qué? Vienen de esa cueva que está en el bosque. ¿Por qué no dijiste nada a nadie, pinche Larry? Baboso. Nadie me escucha. Bueno, si te pones así al pedo con todos, pues nadie te va a escuchar, ¿va? No, 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 no. ¿Qué? Ah, bueno, ajá. Ya ahí me escucha. Siempre me dicen, Larry, si tú no nos escuchas, nosotros no vamos a escuchar a Larry. Oye, pues... ¿Tiene sentido, Larry? Cosa rara, porque yo sí los escucho. ¡Guavos! Quizá tratan de decirte que Soy muy bueno para escuchar a la gente Ok Ah, miren, ahí al fondo está El dueño de la isla ¿Cómo se llamaba? ¡Martin! Ahí está, está como haciendo ejercicio Está ya con una coronita Bueno, ¿y cómo entramos a la cueva? Vamos, necesito varias cosas ¿Qué necesito? Para atravesar la pared Va a hacer falta algún tipo de explosivo ¿Eso seguro? Nos enfrentamos a fantasma Detectiva, aquí nada es seguro Totalmente de acuerdo a nadie En fin, voy a necesitar varias cosas Encontré una receta para fabricar exclusivos en mis libros de química Necesitamos dentífrico Lana, un pedazote de oro puro Y pasta ¿Pasta de cuál? Dentífrico Lana, un pedazote de oro Puro y pasta, ok Ah, los ingredientes normales Para hacer un explosivo La receta más clásica que hay, así es, si quieres entrar a la cueva Trae esos ingredientes Ok Venga, sin interrogación A ver si va a la exploración Ahora no, detectives, todavía necesitamos científico Lana Un pedazote de oro puro Y pasta Un pedazo de oro puro Neta, las bombas llevan oro puro Bueno, las básicas, no sé Gracias, Larrey Quería... Esto es pasta Me la voy a chingar Qué rico Pero no es para mí ¿Para quién es? Hola, Bernie Hola Te recuerdo que estemos llevados a Bernie Pursos arcos Hola Tú eres la rona detective, ¿no? La que el primate no dejaba de nombrar Claro que sí, soy yo Me alegra tanto que hayas tra... ¿Qué? Me alegra tanto que hayan traído a más personal Yo no sé nada No tendría que haber tomado su trabajo No digas eso Digo Bernie ¿Por qué lo aceptaste? Ay, sí, ¿verdad? Pensé que buscaban espías Ah, cabrón ¿Eres una espía? ¿Por qué pensaste eso? El anuncio decía que buscaban científicos de espantajos No me pareció un puesto real No, ni a mí Supuse que era una tapada ¿Me entiendes? Y que solo las personas inteligentes como yo Serían capaces de entender el mensaje O eres muy inteligente, Bernie Eso sí es cierto A lo mejor es como tú dices Y te están poniendo a prueba Ay, no Es cierto Tengo que ponerme pilas Fonte pilas, Bernie Como digas Voy a preguntarte sobre el caso ¿Qué necesitas saber? ¿Saber del agujero? ¿Qué sabes los ríos que sabrán del agujero? A ver si el trabajo no es solo mío No es lo mío Prefiero mucho Mejor estar en algo después Para que sepas Algo me dice que los ríos que salen de este agujero No provienen de una criatura normal Es como si fueran super naturales Tienen un tono muy no sé qué No leí, ¿verdad? A veces suena como el gato de un pájaro No siempre A ver ¡Wow! Esa información es muy valiosa Gracias No es cierto Pero bueno Hoy se va muy bien Esto de descubrir cosas ¿Me captas? No Bernie, no soy espiar Ajá, claro ¿Qué más necesitas saber? Pues bueno, sigamos a estar hoy Luego vuelvo con las preguntas Bueno Ese cabrón me está pidiendo pasta Y acá hay pasta Pero no sé cómo agarrarla Ya hablé con Bernie Y no me la presta ¿Pues sí será pasta esto? Para mí parece pasta A ver Bernie Si te pregunto a los espías ¿Me darás pasta? Preguntas, preguntas, preguntas A ver, espías Dijiste que querías ser espía ¿Por qué? Ah Porque los espías siempre consiguen lo mejor de lo mejor Eh, sí, ¿cierto? Por ejemplo Tú tienes la lupa espectacular ¿Sí? Y yo quiero una igual Ah, ok No soy un espía Sí, claro Bernie Fijilla el ojo Está muy cabrón el Bernie Por más que no llegue a ser espía De lo que fuera Por una lupa No hay nada Que quiera más en el mundo Interesante Ok, ya, ya ¿Qué más necesitas saber? Nada Bernie Me acabas de decir Todo Para que Bernie me dé la pasta Para que me traiga esta cosa Hay que darle una lupa a cambio ¿Quién me podrá dar una lupa a cambio? Hola señora estrella de mar Equinodermo Eh, ¿qué tal? Tú reciéns una lupa ¿O sí? ¿Qué es esto? Ah, es el científico Bueno, contigo tengo que hablar por el científico ¿Por qué? A ver, vete Vamos a ver Ok, pues bueno Soy una rana gorda Hola muchachos ¿Cómo están? ¿Compromiso? Necesito Eh Darle una lupa a este güey Pero ¿Dónde la encontramos? Ah, mira Este güey tiene una lupa Hola Es el pájaro Huesoas Es un pato canadiense Común Con los colores A ver Pero pues hay que decir Bueno, los patos Son del género Anas Y Este Pues sí Parece un pato canadiense Que terrible Que pongan nombres científicos tan raros Pero bueno Este Señor pato canadiense ¿Cómo está? Vamos a hablar con usted Que buena pose Nauta Detente mismo ¿Por qué? Mis caracolas No las pises Ah, cabrón No me les voy a acercar Yo no vi ninguna caracola Cuando venía del camino Eso es Incomprobable Tienes razón Son muy frágiles Y chiquitas Como toda persona En este mundo Claro que sí Detectivo Usted sabe demasiado Deberían de desaparecer Lo sabe demasiado Usted Cierto Pero ten cuidado Bueno Vas a quedarte en esa pose Sí ¿Por qué? Me sobresalté No, le dio la chiripiorca No No Pobrecito Estoy en alerta Entiendo Entiendo Protejo a mis caracolas Me quedó claro eso hace rato De las patas palmeadas de una rana Wow Perdón Qué grosero eres, cabrón Pasa que me preocupan Muchas mis caracolas Se nota No quiero ser descortés Pero ¿De qué caracolas hablas? Méndigo loco No veo ninguna Es porque son chiquitas Ah, bueno ¿Qué tan chiquitas? Lo suficiente Como para que tu lupa Debilucha No las detecte Ay, joder La chingada Lo siento Es la verdad La mía está hecha Especialmente para ver Cosas hiper chiquitas Como mis caracolas Tiene un lente De 50x Esa lupa Entonces De 100x Lo que tú digas ¿Me dejas hacer unas preguntas? Pregunta lo que quieras Pero ten cuidado A ver ¿Qué sabes tú de la cueva? ¿Qué? No Ni sé Si es una cueva La verdad Para mí es un montón de rocas No, no Sin duda es una cueva Bueno Tienes derecho a no tener razón Ah, bueno Gracias Pero está confirmado Que es una cueva No lo mismo A mí no me dijeron nada A mí sí ¿En serio? ¿Qué? La razón Ya Pregunta lo que quieras Solo ten cuidado Pinche pájaro Meado Ya me cayó mal ¿Por qué no consigues caracolas más grandes y ya? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué clase de enclen que diría algo así? ¡Uf! Perdón Pasa que aquí hay muchas caracolas Grandes Grandes Si pudiera conseguir una me pondría muy feliz Y ya no tendría Y ya no tendría uso para esta lupa Ok, ya entendí Ya entendí ¿De qué va la isla? Básicamente para hacer cosas Hay que conseguir cosas Y para que esas cosas nos las den los personajes Hay que darles más cosas Entonces mi amigo del género Anas Tengo algo para usted Tengo una muy buena noticia para usted Resulta que yo tengo una caracola grande ¿Qué? ¿Cómo? Es una larga historia Ah, entonces no me interesa Ok, yo sí soy Así hablo yo Detesto las historias Bueno En fin, requiero esa caracola Ah, requetequiero esa caracola A ver, a ver, a ver ¿Me la cambiaste por algo? Tengo esta lupa que uso para ver caracolas chiquitas Pero si me das la caracola gigante Ya no la voy a necesitar Trato hecho Pues Sigue en esa pose Sigo alerta Piche raro Toma la lupa A ver Gracias Conseguiste la lupa Y ya le di la caracola Ya tienen sus plumitas Feliz Feliz Esa caracola Hay que recordar que nos la dio Mi buen amigo El marsupial Nadando Que ya está feliz Vírelo Eh Jeje Feliz Ok, tenemos la lupa Mi amigo Bernie Quería una lupa Para darme a cambio la pasta Entonces ¿Qué onda Bernie? ¿Cómo estás? Preguntas, preguntas Preguntas, preguntas Preguntas, Bernie Espera, me deja de subirle el volumen A ver ¿Qué más necesitas saber? Eh... ¿Te traje la lupa? Tengo una lupa Además Por si la quieres ¿Eh? ¿Que si la quiero? ¿Hablas en serio? Nada del mundo Me haría más feliz Quédatela Esto ya Este es el mejor día de mi vida Y soy yo por fin Si haré una realidad ¿Hay algo que puedas hacer Para devolverte el favor? ¿Necesitas ayuda Con tus asuntos Ultra secretos de espía? No soy un espía Bernie Soy un detective Bueno Bueno ¿Y si te doy mi almuerzo? ¡Apa! ¿Qué hay para comer? Pasta Como siempre Si hay algo que amo casi tanto Como la adrenalina Del espionaje Es la pasta Si soy Totalmente soy Pero bueno La exquisitez de esta lupa Ya sació toda el hambre que tenía ¿Qué manera más rara de expresarte? ¿Cómo sea? ¿Vas a querer el plato de pasta? Eh... Por su pollo Disfrútalo Muy buen trabajo del equipo Que haya Traducido los diálogos De este juego Están muy mexicanizados Me encanta Eh... Bueno ya tenemos pasta Entonces Yo creo que lo voy a esperar Entregarle todo Al chingalarri Ahorita vengo wey Queríamos lana ¿Qué querrá este cabrón? Al cambio de la lana Hola Tú Ñoki Qué feo nombre Tú Eras una oveja Ya habíamos dicho Una oveja común ¿Cómo va todo? ¿Eh? Se podría decir que bien Pero estoy bastante aburrida Aburrida Ah perdón Señora oveja Discúlpeme Qué sospechoso ¿Te parece sospechoso? ¿Por qué? No puedes sospechar de mí Porque sí Las reglas no me lo prohíben Pero no hice nada Para que sospecharas de mí Tienes razón Perdón por tacharte de sospechosa No pasa nada ¿Por qué estás tan aburrida? Creí que buscar fantasmas Sería algo emocionante La primera semana sí Pero ya no Ando aquí parada Desde que empezamos a trabajar Y estoy perdiendo Muchísima lana No Se le está cayendo el pelo Del estrés Qué asco Oye El pinche detective Es grosero Eso digo yo ¿Te molesta Si hago algunas preguntas? Estoy para contestar Claro que sí A ver Tu lana ¿Qué me das a cambio De tu lana wey? ¿Por qué pires tanta lana? Porque hace un montón Que no me esquilan Yo soy un asco Tengo puntas abiertas Por todos lados Por lo general Me hago un corte de la semana Pero ya pasaron 15 días Ok Ah Es tan asqueroso Yo no le veo lo feo Aprecio que intentes Ser amable conmigo Pero hay lana tirada Por todos lados Y sé que a los demás Les da asco A la que quiero hacer Dudo que piensen así Quizás tengas razón Pero Para mi Corazoncito La verdad es esa Entiendo Entonces respeto La verdad De tu corazoncito Yo creo que a la mayoría De la gente Le gusta la lana Se usa por un montón De cosas Ah sí Como que Me hizo me tres Techo de lana ¿En serio? Sí Qué extraño Se me hace raro Que te vistas Con mi pelo Poniéndolo así Pues sí está Bien pinche raro Pero bueno La lana es muy asquerosa Por eso no dejo Que me crezca mucho A mí no me parece Que la lana sea un asco Ajá sí Pero darías Dirías lo mismo Si yo pusiera un saco ¿Qué? A ver otra vez Qué terrible Leo Dislexia Ajá sí Pero dirías lo mismo Si yo me pusiera Un saco Hecho con la baba De tu cuerpo Posiblemente Diría que Qué asco Te dio asco ¿Verdad? Sí Pero La baba ya da asco De por sí Y te lo dice alguien Que tiene un cuerpo Muy baboso Eso sí Pero las ranas Tienen así su cuerpecito Para estar húmedas Y hidratar su piel Y tal Todo el mundo usa lana Yo no sabía Que nadie se vistiera Con lana Hasta hoy Entonces la rara Tú si eres bien pinche rara oveja Aparte te apuesto Que a esta camiseta Que llevas Puesta está hecha de lana ¿Que hasta la qué? Aparte te apuesto Que a Que a Que Ay Sí Digamos ¿Qué? ¿Me puse la lana De otra oveja? Toda punta que sí Guácala Yo podría llevarme tu lana Si te parece bien Me refiero a la lana Que dejas de caer No a tu camiseta No te voy a encuerar Ah sí Me harías favor Pero vas a necesitar algo Para levantarla ¿Qué? Una escoba O quizá un lanzallamas ¿Cómo? ¿Por qué el lanzallamas? Es mucho raro Aunque dudo que Lo de lanzallamas Sea más práctico Bueno Busteso busteso No puedo creer Que ando vestida de lana ¿Y si es de Bernie? No Bernie No produce lana Güey ¿Te molesta Si hago algunas preguntas? Estoy aquí para contestar A ver háblame del hoyo Háblame de tu hoyo Que lo detesto Porque nunca hace nada Es un agujero Soy una científica de espantajos Quiero ver espantajos Fantasmas Espectros No un agujero Si el fantasma está en el agujero ¿Ya te fijaste? Sí Y no hay nada ahí dentro Es bastante profundo Pero entre más bajas Más angustio se pone Así que en realidad Sí podría haber un fantasma Más abajo ¿Oíste que salieron ruidos Fantasmales del agujero? Sí Varias veces Pero Del de Bernie Y Larry salen Ah cabrón ¿Tú de qué bollo hablas güey? Este agujero sí que es ruidoso Me encantaría Ir ahí con ellos ¿Y qué te detiene? La gerencia ¿Qué gerencia? Eh Ni idea A lo mejor Mandril Misterio está a cargo ¿Te parece? No sé Bueno ¿Puedo hacerte más preguntas? Estoy para contestar No ya me dijiste todo Gracias Ok Necesito una escoba Para levantar la lana De este cabrón Cabrón O ver ¿Quién tendrá una escoba? ¿Quién tendrá una escoba? ¿Qué tal? Eh tranquilo eh Tranquilo güey Aquí está la escoba Me la voy a llevar Ah una escoba Conseguiste Ahora escoba Tengo mi escoba Bien ¿Qué tenemos arriba? Escoba Y Ay hola señora serpiente ¿Cómo está? Con permiso Eh Ya tengo la escoba Voy a recoger tu desmadre No sé si pueda responder a todo Pregunta lo que quiera Soy para contestar Eh Tengo la escoba Voy a recoger tu desmadre ¿Lista para limpiar? Sí obvio Gracias detective ¿Puedo quedarme con la escoba? Ah Sí ¿Puedo quedarme con tu lana? Sigue pareciéndome raro Pero allá tú Allá dónde Es una expresión Llévate toda la lana que quieras Para allí Para allá Ah bueno Conseguiste Lana Ok ya tenemos Dos de los Creo que eran cuatro ingredientes que pedí a Larry Tenemos pasta Tenemos la lana Nos hace falta un bloque grande de oro Y la pasta dentiférica Con permiso Ahora ese güey Es el Dueño de la isla Ah esta es la cueva No la ha dicho La famosa cueva Hola Mus musculus Este Algo le iba yo a decir a usted Permíteme Permíteme Me estoy acordando Ah Mira otro artrópodo Insecto palo Hola ¿Cómo estás? Bueno Mi amigo insecto palo Ah Deme un segundo Es que no veo Ah Ah mira Este debe ser El equipo creativo Me imagino Qué buen detallazo Pues han visto que no hay nada del otro lado ¿Qué es eso? Un amigo gusano Hola Me imagino que Con la corona de este güey Debe haber algún modo para fundirla o algo Y tener un bloque de oro Vamos a hablar con el dichoso Martín Ahora sí Una vez por todas Martín ¿Cómo estás? Ah ¿Y tú quién eres? Perdón No quise asustarte Soy la rana detective Y me envió la agencia La agencia de pues De ranas ¿Qué somos detectives? ¿Cómo estás? Ah bueno No vuelvas a acercarte De la nada Casi veas un infarto Discúlpame ¿Me viste caminar hasta aquí? Tienes razón Pero Procura Bajar los niveles de espanto Ah Bueno Haré todo lo que pueda Perdón por estar tan malhumorado Llevo dos semanas sin dormir CTV Soy Martín El rey de la isla ¿El rey? Sí Cuando llegué aquí a este lugar estaba desierto Estábamos Finley Y yo solos ¿Quién es Finley? No sé cómo me lo presentaron Así que me pareció una buena idea Autoproclamarme rey Finley A Finley no le interesan esas cosas Le importa más la competencia de danza No te preguntaba por Finley No sé quién es Ah ya entendí Bueno ¿Puedo hacerte unas preguntas? Dime ¿Qué quieres que te responda? Ok Ah Esto tiene varios Ya luego es este Voy a ver Competencia de danza Mencionaste una competencia de danza ¿Podrías contarme más? Es mañana ¿Y? ¿Quién baile mejor gana? Entiendo De eso van las competencias de danza Bueno ¿Qué quieres que te responda? Todo vato bueno me dijo nada ¿Quién es Finley? A ver ¿Quién es Finley? Me hablaste de un tal Finley ¿Quién es? Finley vive en una isla Que está aquí Cerca Y viene a visitarme de vez en cuando Ah entonces no vive acá La última vez que la vi Me habló de la canción Que quería usar para la competencia de danza Ah Finley es una ella Que la vi Ok Su coreografía estuvo genial Cosa que no puedo decir de la mía Seguro gana ¿Y contra quién compiten? Si vienen a una isla ¿Y nada más son ustedes dos? Hace rato no la veo Pero seguro está ensayando Para la competencia es mañana Ok Dudo que yo pueda competir con todo lo que Con todo lo del fantasma Se me fueron las ganas Bueno Martín suspira ¿Qué quieres que te responda? Ah A ver ¿Qué me dices de los ruidos? ¿Sabes de dónde provienen? No sé de dónde salen Pero sí sé quién los está haciendo Un fantasma Pura mamada Dices tú Martín Pero bueno ¿Cómo estás tan seguro? Tengo un libro sobre el fantasma Se llama La guía fantasmal Formas infalibles De hallar espíritus Me falta poco para terminarlo Ah bueno En fin El libro dice que la mayoría de los fantasmas Son invisibles ¿Y sabes qué? Hasta ahora no veo Ni Hasta ahora no vi ningún fantasma Tu libro está en lo cierto entonces No necesitamos más pruebas ¿Qué quieres que te responda? A ver Se te ve Se te ve tenso Estás muy tenso ¿Hay algo que puedo hacer para ayudar? Estoy aquí Así por el fantasma No he podido dormir Estoy bastante molesto también Porque siempre me gustaron Las historias de Ultratomba Leo un montón en la ciberred Internet Punto com Pero ahora estoy viviendo una carne Estoy viviendo una en carne propia Confío en que llegaremos al fondo del misterio Al fondo de una tumba Mejor dicho ¿Qué? En voz alta no sonó tan bien Básicamente quise decir que moriremos Antes de resolver este caso Qué tétrico Sí, tétrico Como el final de esta historia Perdón por ser tan dramático ¿Sabes que puedes confiar en mis habilidades Como detective, no? He resuelto todos los misterios que me asignaron Salvo el de ponerme Salvo el de cómo ponerme un sombrero Tengo una cabeza rara Eso es cierto Sí es cierto ¿Dónde se pondría el sombrero? ¿En un ojito? ¿Encima de un ojito? ¿O entre los ojos? ¿Arriba de la nariz? Igual ahí se le vería bien un sombrero Se vería muy bien Finley Sí es cierto La importante es que Estás a salvo Te prometo que voy a encontrar el origen del problema Lo mejor que puedes hacer es quedarte aquí Y tratar de calmarte Todo va a estar bien Pero no me siento bien Es imposible que me calme Te entiendo Los fantasmas dan miedo Pero ni siquiera Pero puede que ni siquiera se trate de uno ¿En serio te parece que no hay ningún fantasma? Es una posibilidad Hagamos un ejercicio de visualización ¿Qué es un ejercicio de visualización? Una situación imaginaria Haz de cuenta que Estás en una playa Arrullado por el relajante oleaje Sientes una brisa fresca en el rostro El agua moja la arena Y luego se va Es una playa segura ¿Qué playa es? Esta misma Pero esta playa no es segura Hay un fantasma dando vueltas No, el fantasma se fue de vacaciones Ah, bueno ¿Y en dónde está? Anda de gira ¡Qué genial! ¿Y si hacemos de cuenta que nosotros nos vamos de gira? Pero el fantasma está de gira Tienes razón, continúa En fin, la marea sube y baja lentamente No hay nada de qué preocuparse Ningún fantasma a la vista El fantasma está de gira Sí, exacto No hay por qué temer Una playa linda con arena finita Somos solo yo y el mar ¿Cómo te sientes? Muy relajado Bien, yo también Muchas gracias detective ¿No hay de qué? Quiero darte algo para agradecerte ¿Ah sí? Un pedazo de mi corona ¡Uuuh! Conseguiste un pedazote de oro ¡Guau! ¡Qué generoso! Es muy pesado Está hecho de oro puro ¿Por qué? ¿Por qué me gusta el oro? Ah, bueno ¿Qué quieres que te responda? Ah, no se me ocurre nada No tengo preguntas por oro No pasa nada Muy bien señor Eh Oso Perezoso Señor Martín Ya se le ve más tranquilo Ya no está bailando Y tenemos un cacho de su corona Hola Hola, hola Creo que no dije Este No había mencionado ¿Tu nombre es identifico? Muchacho No me acuerdo ¿Lo dije o no? Bueno Los osos perezosos Este ¿Saben qué me dan mucha locura total? Tampoco son osos Para empezar Bueno Es que el oso perezoso O sea Es otro O sea Al Y este sí es uno A ver Contexto Vamos a dar más contexto De todo esto Si es que resumo esto Entonces va a aparecer Una imagen De un oso perezoso Acá 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 va a salir Y los osos perezosos Sí son osos Son parte de De Las especies de osos Que Que viven hoy Hoy en día Y También son conocidos Como osos besudos Porque tienen así Como que la trompita Es como que su boquita En forma de De besito Son este Asiáticos Y este Y Esos sí son osos O sea Son osos 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 Viven en En la India Nepal Y todo eso Son omnívoros Al igual que la mayoría De los osos O sea Normal Úrsidos Y También Mucha gente Les dice Oso perezoso A los Como tal Al A los Martins Se me fue el nombre Este Pero esos No son osos Esos solo son Este Son perezosos O sea A los primeros Que había dicho A los osos Perezosos A los osos besudos A los osos besudos También les llaman Osos perezosos Pero a estos Estos no son osos Estos son Simplemente perezosos Los Martins Bueno son muy cagados Por Claramente Porque son muy lentos Y bajan a cagar Una vez a la semana O dos veces a la semana Se encuentran en América En América Central En Sudamérica Y este Y pues son mamíferos Bastante lentos Pero pues tienen garras Mira por ejemplo Estas son las garritas Del Martins Que lo ayudan a treparse A los árboles Y echarle esa madre Allá arriba Cosa bastante Importante Entonces eso es muy importante Y pues Como tal son endémicos De América Central ¿No? Entonces este Pues son muy chistosos Me dan mucha risa Se clasificaban Por el número de dedos Que tenían En sus En sus En sus patas delanteras Pues en sus extremidades Delanteras Y se Se dividían en En dos En los que tenían Este Los de dos dedos Y los de tres dedos Esos son los Los de tres dedos Los de dos dedos Son del género Colepus Esos son los que tienen Como que la carita Más chata Este Y pues ya O sea Fein Demasiado desmadre Pero ajá Con permiso señor Tenemos la barra de oro Nos falta el dentífrico Con permiso Ah Es el hoyo Esos weyes No permiso No permiso ¿Cómo estás? ¿Tú qué eres? Sonrisaurio Este creo que Como tal Es un Es un animal Bien Hola O sea Creo que No está basado En ningún animal Como tal No tiene nombre Como de animal Podría ser una iguana O no sé Que sea esta cosa Pero bueno Hola ¿Acaso eres? Así es Bien ¿Me trajiste el cargamento De dentífrico Que encargué? Eh No Soy la rana detective Ah bueno ¿Puedo decirte D-check? Sí Chévere ¿Quieres hacerte Algunas preguntas ¿Puedo? Entrale D-check Tu ropa ¿Por qué no llevas Bata Como los otros científicos? Me tomé el día libre Estuve trabajando Sin parar En las últimas Dos semanas Siempre hay que encontrar Tiempo para descansar Y tomar un poco de sol Tienes Tota la razón Sonrisaurio Tienes Aunque no sé Si lo del sol aplica Pero lo del descanso Sí es importante Sí No elegí el mejor día Para solearme Perdón por interrogarte En tu día libre Entra al D-check ¿Qué me dices De tu sonrisa? Espero que no te moleste Lo que digo Pero tienes unos dientes Maravillosos Gracias Me alegra que por fin Alguien les haya Prestado atención Bastante bonitos dientes ¿Cómo haces Para dejarlos De ese blanco Perláceo? No es obvio Uso la superpasta Blanqueadora de dientes 100 en 1 Del Dr. Esmalte Wow La superpasta Blanqueadora de dientes 100 en 1 Del Dr. Esmalte Recibo un cargamento Cada 3 días Me termino los tubos En un abrir Y cerrar de ojos Solo me queda uno Wow ¿Dónde puedo conseguir Unos para mí? ¿Tú tienes ¿Tienes? Podría hacerte Este tubo Que me queda Pero acá Me necesitaría Otras cosas Para mantener Fresca Para mantener La frescura Bucal Seguro te encuentro Algo ¿Puedo hacerte Más preguntas? Entra Lelitech Ok Este güey Quiere algo Para mantener La frescura De la boca ¿Qué le podemos dar Al sonrisaurio A cambio? Maravillosa pregunta ¿Qué te vamos a dar Sonrisaurio? ¿Qué te vamos a dar? Mi Migo Mi Migo Migo El sonrisaurio Migo A ver No habrá algo Por acá Somos un detective Somos una rana Detective Entonces Vamos a ver Si encontramos ¿Qué tal Nos hace? ¿Qué le servirá Para mantener La frescura A ese güey En la boca? Hemos hablado Con todos No me falta Hablar contigo Sé que seguramente Tú tienes Lo que necesitas Posa Hola bigotes ¿Qué tal? Hola ¿Estás bien? ¿Sí? Seguro Pues Es la primera vez Que hablo con alguien Que se dedica A la investigación Voy a hablar Muy bien de ti No quiero pasar vergüenza ¿Eh? Si paso vergüenza Me voy a poner mal No vas a pasar vergüenza Tranquilo Me alegra que digas eso Pero la conversación Aún no termina Todavía hay tiempo Para decepcionar Oye bigotes Qué pedo Eres la depresión Con patas Tranquilo Marca Debo tener cuidado ¿Eh? Bueno ¿Te molesta Si hago algunas preguntas? ¿Tienes preguntas? Preguntas Sí Estás nervioso bigotes Ya no tengo nervioso Puedo preguntarte por qué Es por lo de la investigación Ya te dije Me dan miedo Los detectives ¿Sí? Debo haber tenido Pesadillas con detectives Malos cuando era chiquito No bigotes O algo así Ni idea Lamento que haya sonado Algo tan feo ¿Eh? Ah Pero la pesadilla No es verdad Entonces por qué Te pongo nervioso Ah Silencio Incómodo Es inútil Me descubriste Tú y tus malditas habilidades De detective La verdad es que Me puse nervioso Por Madrid El misterio Madrid el misterio Es fan de tu blog Así que no quiero quedar Como un tonto Enfrente a ti Para mí Madrid el misterio Es un private De lo más genial Y no quiero pasar vergüenza Porque me da miedo Arruinar todo Ah ¿Hay algo que puedo hacer Para ayudarte? Mañana habrá una competencia De danza Quiero participar Para demostrarle A Madrid el misterio Que soy un muy buen bailarín Pero no sé Qué pasos de baile Le llamarían la atención ¿Podrías preguntarle Y contarme Lo que averigües? Si me ayudas Ah Con razón Eres tú El que me iba a dar Esa madre Le daré este Enjuague bucal Roer Para crecer Cuenta conmigo Pregunta Sí Ok Ok Solo hay que preguntarle Al Madrid el misterio Qué pinche clase de baile Le gusta Este güey nos da El ecuague Con el enjuague Se lo podemos llevar A mi amigo El sonrisaurio Y sonrisaurio Nos va a dar El dentífrico Para crear la bomba Con Larry ¿Está ahora todo bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay no Espérate Porque estoy hablando contigo No, no, no Se me fue el pedo Se me fue el pedo Adiós Bueno Tiene que hablar con el chango Hola madre del misterio ¿Cómo estás? Lo siento My bad Sí Preguntas ¿Qué más necesitas saber? ¿Qué tipos de baile te gustan? ¿Way? Sí ¿Te va a bailar? ¿O algún tipo de baile? No te entiendo Me gusta bailar Sí Si es lo que quieres saber Sí Más o menos ¿Qué tipos de baile te gusta más? Solo me sé un paso Sí Pero Si vieras a alguien bailando ¿Qué movimientos te llevarían a pensar? Guau Qué danza más increíble Lo que intento preguntar es ¿Qué estilo de baile te gusta más? Coño Ah El breakdance Me parece muy bonito Si viera a alguien bailando breakdance Cielos Me derretiría Y hasta podría decirse que Si alguien bailara breakdance En mi presencia Me impresionaría tanto Que quería pasarme cada minuto Con esa persona Vaya Qué bueno saberlo Perdón por hacerte una pregunta tan extraña No, no pasa nada Seguro es importante para el caso Sí En fin Luego te veo Adiós Conseguiste Un dato Sobre el madril Bueno madril misterio Ah Y ahora tenemos La cabecita del madril misterio En la parte superior derecha De la pantalla Hola Listo Tu Chegada o ratón Pivote ¿Tienes preguntas? Preguntas Sí Ah Ya sé qué tipo es de baile Le gusta el breakdance Este güey Cielo ¿Ya hablaste de mí? ¿Qué te dijo? ¿Me odia? ¿Soy una vergüenza? ¿Cantante? Nah Tranquilo No te mencioné Uff A madril misterio Le encanta el breakdance El breakdance Podría aprender ese estilo Pero Tengo que empezar a practicar ya mismo Suerte Gracias Ah No olvides llevarte el enjuague vocal Por supuesto Conseguiste El enjuague vocal rober Para crecer Ah perro Ah Eh Eh Ah Eh 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 Ah Muy buenos pasos Muy buenos pasos Sale Pues que locura Efectivamente estaba bailando breakdance Hola sonrisaurio ¿Te molestas si me vuelvo a acostar? ¿Quieres más preguntas? Entrale D-Tech Si De hecho tengo tu enjuague vocal Genial Gracias Eh ¿Me das el dentifrico? Ah Casi me olvido Aquí tienes el D-Tech Conseguiste Dentifrico Bien Tenemos toda la receta para el explosivo Hola Larry ¿Cómo estás? Se te ve bien Se te mira bien Jejeje Ya tengo la receta Pero bueno Como ya Ya es Ya son casi 50 minutos Desde que he estado Este Grabando Entonces voy a cortar el stream Hasta acá Así que Bueno El video Más bien El video termina acá Jejeje Así que Gracias por ver Y bueno Que extraño O sea Realmente no sé si voy a subir estas cosas Wey O sea ¿Tiene sentido? No tiene sentido Hola Pero bueno Sale mi amigo el angosto No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido